Hace ya mucho una inmensidad Sueños de papel me atrapó No esconde nada solo con saber Que un día sole llegar a anochecer Y no quiero pensar que un día va a acabar Un adiós que no supe guardar Y para siempre quedará ese abrazo que no supe dar No miro atrás pero me atrapa el sol De las tardes que pasé es mi dulce hogar Y aquí es que quiero esperar Una espera más Contar para ver Si a mí seguirán O si se irán Y de pensar Que ya no estarán Se quema la piel y comienzo a temblar Y no quiero pensar Que un día va a acabar Quién sabe qué contentará Y para siempre durará Ese día que nos regalé No miro atrás Pero sigo en pie De las tardes que pasé Es mi dulce hogar Y aquí es que quiero esperar Mira hacia el destino Dime qué ves Tienes suerte Tienes suerte si observas El hoy y el ayer Y para siempre quedará Ese abrazo que no supe dar No miro atrás Pero me atrapa el sol De las tardes que pasé De las tardes que pasé Es mi dulce hogar Y aquí es que voy a esperar El hoy y el ayer Muy bien chicos, muy bueno Muy bueno Me gusta, loco Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muy bien Vamos con otro, vamos con otro Sí, rápido Me gusta, me gusta Vamos a escucharlo Ah, están recopados Sí, sí, sí Listo, vamos Vamos con el tema del video Manuscritos Manuscritos El tema del video Un temazo Un gran tema Me encantó el tema a mí Vamos con ese Manuscritos en la noche de Tristísimo Doctor Blue en vivo Déjame ser Por un instante Lo que más Te agrade de ti Déjame sentir que te veo Déjame sentir que te pienso Y volar muy lejos de mí El retrato de un funeral Veo en mi conciencia Y vuelvo a desear Que aceptes mis memorias Nada más Nada más te pido Un minuto Para festejar Y vuelves a tocar Ese punto frágil de mi vida Que no entiendo Del que no tengo salida Del que no tengo salida Hacerte Me convertiste Sin saber Lo que venía Y ahora que Ya no hay vuelta Lamento Y al final Salí perdiendo Tú no estás Tú no estás Y yo me quedo Con el mal Presentimiento Y volé lejos de mí De ti De ti De ellos Volé en un cielo De hierro Y vuelvo a desear Que aceptes mis memorias Y nada más Te pido Un minuto Para festejar Y vuelves a tocar Ese punto frágil De mi vida Que no entiendo Del que no tengo salida Del que no tengo salida Excelente chicos Excelente Así que están tocando El sábado Dijimos en Mal de Amores A las 20 y 30 El sábado en Mal de Amores ¿Están grabando o algo chicos? A las 21 y 30 Está citada la gente 21 y 30 A las 22 horas Toca la primera banda Exactamente Y luego tocamos nosotros Mal de Amores Quedan Garibaldi Al 2.22 Si por ahí Por donde estaba Electricirco No, no, no No, no, nada que ver Garibaldi es la otra Que está la Shell Ah, si Es un lugar Exacto Muy concurrido Exactamente Exactamente ¿Están grabando o algo? ¿Planean grabar? Estamos Tenemos un demo Tenemos un demo De 5 temas Que Cami el viernes pasado Terminó de ponerle la voz A las pistas Que ya estaban grabadas Y bueno Estamos componiendo temas nuevos Para terminar de completar el disco Bien, perfecto Me encanta lo que hacen En serio Tienen mucho profesionalismo Está muy bueno Nos vamos a despedir con uno más ¿Puede ser? Nos despedimos con uno más Vale ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van los sueños? No tengo ni idea Mil gracias por haber estado acá en Tristísimo Gracias a ustedes por invitarme Así que un honor que estén acá Bueno Fer, buenísimo Chicos, gracias ¿Eh? Nos vamos con entonces ¿Con qué tema? ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van los sueños? Doctor Blue Un buen día Dijiste cómo estás Me pregunto si era verdad Y en las notas Empezaron a sonar Fruto de una realidad Pero la agonía Busca siempre alguna otra salida Y entonces dime ¿A dónde van los sueños? Aquellos que se cortan Con un amanecer Y luego cuéntame ¿A dónde están las rosas? Que llevan en su tallo El sabor de tu piel De tu piel De tu piel Nadie sabe Que oculta la mentira Nadie sabe Que hay detrás de otro ser Y fue así Que toda la ironía Se apoderó Se apoderó De tu estremecer Pero la mentira Tiene un filo Tiene un filo Que cortar la vida Y entonces dime Y entonces dime Empezar 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 ¿A dónde van los sueños, aquellos que se cortan con un amanecer? Y luego cuéntame, ¿a dónde están las rosas que llevan en su tallo el sabor de tu piel? Muy bien señores, esto fue Doctor Blue en vivo. Gracias chicos, eh. Gracias. Gracias.